Chicas buenas tardes, miren aquí les tengo la continuación de la puntada de la manzana y una disculpa porque se me acabó la batería de mi teléfono y no me di cuenta ok, pero aquí tenemos la segunda parte, bueno la continuación de esta puntada y aquí como pueden ver yo ya hice la base de la misma manera que en la roja, solamente que aquí utilicé estos dos tonos de amarillo ok, el claro lo vamos a poner de base y con el oscuro vamos a dar la puntada ¿listas? bueno pues comenzamos, fijamos nuestra hebra en una orilla en medio de cada cadenita, si miren, en medio de esta línea y de esta ahí vamos a fijar nuestro hilo y vamos a comenzar metiendo dos vamos a agarrar dos, jalamos nos subimos uno arriba y agarramos dos también nos bajamos uno y seguimos con otros dos arriba continuamos, no nos vamos a saltar ninguna de estas cadenitas ok, siempre vamos a ir continuando con la que sigue dos arriba dos abajo, dos arriba y dos abajo para que nos vaya quedando nuestra guía aquí ahora dos abajo no vamos a ir jalando mucho para que quede este bonita la la cenefita esta que estamos haciendo uno, dos abajo si quieren le damos la vuelta dos abajo, dos arriba, dos abajo, dos arriba, en la siguiente línea dos aquí hicimos el mismo tendido, ok, para que no se vayan a confundir es el mismo tendido, aquí como nada más queda uno, pues tomamos ese uno, verdad y así nos queda, miren ok déjenme ah, por aquí aquí fijamos nuestra hebra en la orillita recuerden no jalar no jalar mucho para que la tensión quede más o menos bien, ok, ahora nos vamos a fijar aquí abajo si quieren le damos la vuelta así, como quieran, como se acomoden, ok, aquí vamos a agarrar este que quedó miren chicas, vamos a ir dejando este, este de aquí es el que vamos a tomar o sea, vamos a ocupar este, este y este tres caminos entonces, aquí ya lo metimos, metimos por donde pasó el hilo de la primera vuelta, por ahí lo volvemos a meter subimos dos uno, dos esto ya va a ser más sencillo porque ya tenemos marcados los de abajo o los de arriba según sea su posición y ahí y dos arriba dos abajo dos arriba esta base si sirve para muchas puntadas ahí les voy a ir enseñando poco a poco mostrando lo que yo sé Acabamos aquí Y fijamos nuestra hebra aquí Ahí está Nos vamos aquí donde acabamos Nos vamos a brincar este Y aquí tenemos que sacar nuestro hilo Vamos a agarrar uno, dos Subimos por donde mismo Dos acá Dos acá Vamos a agarrar uno, dos acá Hasta llegar al siguiente extremo Fijamos nuestra hebra Recuerden que nos vamos a saltar este de aquí Y vamos a ubicarlo en esta parte Subimos dos, aquí nada más vamos a encontrar uno No importa, lo tomamos Vamos a meter nuestro hilo aquí A esconderlo un poquito Por ahí tengo un nudito ya en el hilo Y se me complica Ahí está Lo saco un ladito Ahí está mi nudito Así quedó la manzana con esta puntada igual de la roja Ahí les enseño Nada más la delineé Y quiero que vean la hoja que le vamos a poner Es esta Esta hoja le vamos a poner a las manzanas Pero en el próximo video Espero les haya gustado Muchas gracias ¡Gracias!